Como parte de las actividades por el Carnaval 2018, se realizó el conversatorio Gastronomía del Carnaval. El Carnaval de Cajamarca El Carnaval de Cajamarca Y se hizo un plato mucho más, con un valor nutricional un poco más elevado. Dicho evento contó con la participación de reconocidos personajes como el profesor Juan Jave Wangal, quien nos contó acerca de este arte culinario. Qué gusto tener este programa tan simpático que nos hace recordar para rescatar, revalorar y promover todo nuestro arte culinario que siempre hemos usado nosotros en esta fiesta tan alegre, tan simpática, tan linda, de mucha sociabilidad y ojalá que no se pierda todas esas actividades. Los asistentes pudieron conocer detalles de nuestra gastronomía y degustar deliciosos platillos.